¡Aaah! ¡Aaah! Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. La memoria histórica Continuar su lucha es la única manera realmente de reivindicar lo que ellos hicieron. Realmente nosotros tenemos mucho más que ver con Cipriano, que estemos dispuestos a lo que sea, por nuestros principios, que la gente que solo lo recuerda de una manera, bueno, pues, anecdótica, que con el tiempo, pues, obviamente, pues, va desapareciendo. Nosotros vamos a seguir luchando y trabajando por esta memoria histórica revolucionaria. Seguiremos viniendo a Reus, seguiremos demandando que la gente como Cipriano no caiga en el olvido y que se destratemos como lo que fuera, héroes de nuestra clase. Reus, seguiremos, 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 seguiremos. Reus, seguiremos, 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 seguiremos.